Un terremoto ocurrido este 15 de enero a las 5.7 minutos de la tarde en El Salvador, frontera con lo que es Guatemala. Dejó bastantes daños severos en escuelas, causó derrumbes de un muro de 20 metros de largo. Es lo que ha provocado este terremoto en la zona de San Lorenzo en Huachapán. Van varias réplicas hasta este minuto, 9. Las advertencias para sismo las dimos en nuestro canal de YouTube KLvideos, el otro canal, para que lo revises en el análisis que está allí completamente. Dejaré fijado en la caja de comentarios el link para que veas el análisis. Comparte la información y suscríbete a nuestro canal.